Y me parece asombroso es que algunos cuestionen el futuro de El Tano cuando lleva dos victorias y una derrota y no se cuestiona el futuro de Yardine cuando lleva dos derrotas y una victoria. Entonces, piano, piano, paso a paso, partido a partido, a ver qué sucede. Sí, pero para, Claudia, para, para. El tema es que América es bicampeón y Monterrey es un equipo que asoma, ¿no?, pero no se tira. Sí, claro. Tiene crédito, Yardine tiene crédito. Tiene crédito, Yardine. Y en cambio, Rayados, estamos esperando cada torneo que sea campeón. Mira que cada torneo se queda en la mitad. Claro, yo comentaba hace un rato, gano de visitante. ¿Qué importa que sea Rayados campeón? Se le exige a la América ser campeón. ¿Qué importa que Rayados sea o no sea campeón? ¿Quién es el papá del fútbol? No, entonces estás diciendo que Rayados es un equipo chico. No, yo no estoy diciendo que Rayados sea un equipo chico. Estoy diciendo que me parece muy llamativo que a la tercera fecha algunos hayan querido sentenciar el futuro del Tano cuando lleva dos victorias, una derrota y no el de Yardine cuando lleva dos derrotas y una victoria. Es lo único que he dicho, no he dicho nada más. 4-0, le metió por uno azul en casa y además... Te estamos tratando de explicar, Claudia, que Yardine trae un crédito del bicampeonato. Claro. Del bicampeonato. ¿Cómo vas a cuestionar a Yardine? Que acaba de ganar dos títulos. Con medio equipo, además. Y aparte le falta mucha gente. Yo no he cuestionado. Es que, John Laguna, yo no he cuestionado a Yardine. No pongas en mi boca palabras que no he dicho. O sea, seamos coherentes, efectivamente. En el aire cambió de frente. De repente cambió, ¿no? Beleta, Beleta García. Aquí hay un detalle importante que tenemos que mencionar. Y se llama... Fernando Ortiz tiene tres semifinales con América. Exacto. Y se quedó corto con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Y luego llega a Rayados y se vuelve a quedar corto en semifinales y anteriormente en cuartos de final contra Atlético de San Luis. Ese es el punto. Yo lo que creo es que el músculo del conjunto de Rayados es para ser campeón. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.